¡Vamos! Fíjate en los muelles. La ciudad está en pañales, pero es el mayor puerto de Irlanda. No puedes apreciar el aire de Irlanda sin haber soportado el hedor del puerto. Pienso fundamentar mi reino sobre el señorío de este puerto. Hazar me ha dicho que tu reinado podría no ser del todo estable. El rey Flann necesita algo de persuasión, nada más. La extensa red comercial de Dublín traerá riquezas a toda Irlanda. Si se lo hago entender a Flann, mi reinado y el de los hijos de mis hijos estará asegurado. No puedo garantizarte el trono, pero sí la extensa red comercial. No se la confiaría a nadie más, Antigüaya. ¿Cómo dejas que te llame eso? Yo le digo cosas peores. Ahora tengo que dejarlos. No te pierdas el banquete. Estaré allí muy pronto. Bari, mi gran rey. Iza, esta es mi prima Aibo. Enséñale el arco que le has fabricado. ¿Es para mí? Qué obra de arte, es precioso. Es mi mejor pieza. Pruébalo y alcanza a los objetivos mientras quede arena. ¿Puedes darles a todos? Claro que puedo. Prepárate para no dar crédito. Se te ve confiada. Cuando quieras, espero que no me hagas pasar vergüenza. Mira las flechas volar. Cuenta con ello. ¡Dale! Un gran disparo. Un gran disparo. Un gran disparo. Un gran disparo. El arco necesita ajustes, pero me ha encantado el detalle. La travesía fue larga. Debes acostumbrarte a la tierra firme. Bien hecho, primo. Oye, ¿eso de ahí es una iglesia? Sí, enterita para Cristo. Irlanda es principalmente cristiana, igual que Dublín. Son muchos los nórdicos que comulgan. ¿Y les has hecho una iglesia? ¿Les? Yo también tengo sitio en la Casa de Cristo, igual que en la de Thor. Mientras me cubra las espaldas, tendrá mi altar. Levanté esta ciudad de la nada. Hace 20 años, los vikingos estábamos acabados. Los irlandeses habían saqueado Dublín en represalia. Hazar me dijo que es una ciudad vikinga. La fundaron los nórdicos y yo la reconstruí. Cuando me hicieron rey, mi reino era un charco de barro. Llegris, los vikingos están en las montañas. ¿Tú? ¡Ahí está! ¡Mi hogar! Solo lamento que no estén mi madre y mi esposa para recibirme. Acaban de partir de romería a las montañas. Hay unas aguas que mejoran la salud de madre. Me han dejado enderezando a mi hijo. Y preparando un banquete. Que ya debería estar en marcha. ¡Oh, Barid! ¡Fodía! Pues ya estamos. Disfruta, por favor. He de hablar con mi hijo. Acércate a saludarlo antes de que acabe la noche. ¡Azhar! Tenía dudas de que fuese a verte por aquí. ¿Y eso por qué? Pensaba que preferirías hacer inventario de tu género antes de ver cómo cacarean unos vikingos. ¿Y tú? ¿Acaso prefieres pasar el rato cotilleando conmigo? Conozco a poca gente. Y de todos ellos, solo tú estás siempre disponible para una anécdota dulce. Pues tengo información que te podría resultar interesante. Siegfried tiene un estómago delicado y no tolera el queso. La semana pasada tuvo un accidente. De esto es de cambiar las sábanas. ¿Se cagó encima? Humillante para alguien de su edad. Y la típica cosa que lo destrozaría delante de sus camaradas. Por si necesitases munición. Gracias, Azhar. Siempre aprendo algo nuevo contigo. ¿Qué esperas, padre? ¿Que siga tu ejemplo? ¿El ejemplo de una mula de carga? ¡Eh! ¿Estás disfrutando? ¡De lo lindo! Homenajear al futuro rey Siegfried nunca está de más. ¿Puedo preguntarte cómo es tu vida en esta ciudad? La verdad es que no falta trabajo, ¿sabes? Mover cajas, desembarrar la calle... Soy curtidor. Me paso el día arrancando pieles y echándoles orín de vaca encima. Seguro que te ha llegado la peste. Pues sí. Tengo curiosidad. ¿Qué opinas de Varith como rey? Oh, ha hecho una gran labor, sin duda. Da grandes fiestas y nos invita a los plebeyos. Quizás sea más un anfitrión que un rey, pero es un buen hombre y la ciudad va viento en popa. Disfruta del banquete. Y tú también. ¿Qué opinas de Varith? ¡Sigfried! Mi hijo debería comportarse como un futuro rey, no rodar por el barro. Flan te va a llevar a la corte como bufón, ¿verdad? Piensa con la cabeza, no con el culo. Flan puede afianzarme en un trono que ha de ser tuyo algún día. ¿Y yo pienso con el culo? ¡Basta! Eivor. Siegfried. Mi hijo. Disculpa, tengo... Tengo que despejarme. ¿Podrías hablar con el chaval? Estaba deseando conocer al hijo de mi primo. Así que tú eres la prima que tanto aprecia a mi padre. ¿A eso se dedica el viejo ahora? ¿A importar vikingos? En Noruega ya te habrían callado de un sopapo. Adelante. Si tienes tantas agallas como parece. Vale, mocoso. No me vas a alcanzar ni una vez. No me vas a alcanzar ni una vez. ¿Ahora tendré que darte las gracias por no vapulearme? No he venido a discutir contigo, Siegfried. Padre habla tan bien de ti que quería ver si estabas a la altura de la leyenda. Nadie lo está. ¿No estás conforme con las normas de tu padre? Padre tiene las hechuras de un rey. Pero ha decidido comportarse como un mercader zalamero. A un joven vikingo como tú le vendría bien visitar Noruega. ¡Me encantaría ir, compadre! Puede que volver a su patria reavide su espíritu guerrero para que Dublín tenga un gran rey. Le he perdido la pista a tu padre. ¿Dónde puede haber ido? Decía que quería despejarse. Así que habrá ido a la tumba del abuelo. Suele ir a hablar con él casi a diario. ¿Barrit conversa con los muertos? No, son charlas unilaterales. La tumba se encuentra en lo alto de la colina. Iré a buscarlo. Gracias, Siegfried. ¡Eivor! ¿Me enseñarás algún día a pelear así? ¿Qué? Adelante, Sinning. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te inquieta? ¿Qué te inquieta? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya morí! ¿Quiénes eran? Mi ascenso al trono no fue un camino de rosas. Thorstein, el hijo del anterior rey, me la tiene jurada. No me habías contado nada. Eres mi huésped. No voy a cargarte con mis míseras preocupaciones. ¿Míseras preocupaciones? Ya sé por qué estabas nervioso esta tarde. Sí, es inquietante. Él nunca había sido tan audaz. ¿Te ve como el usurpador de su trono? Es posible, pero no parece que él quiera asumirlo. Se conforma con robar... Eibol, continuemos. Es posible, pero no parece que él quiera asumirlo. Se conforma con robar y hacer contrabando con su banda de rufianes. Son saqueos vikingos insignificantes, pero me hacen quedar mal ante Flann, sin duda. No bajéis la guardia. Hay forajidos por las calles esta noche. No bajéis la guardia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabéis que siempre soy la última persona en irse? ¿Qué pasa? Hubo una emboscada de los hombres de Thorstein. Nadie me avisó. No me extraña que el rey Flann no te acepte, Varid. No eres capaz de controlar a los vikingos en tu propia ciudad. Thorstein me deja en evidencia mucho más que yo mismo. Ya entiendo. Lo que hace que esto sea tan penoso es la desaprobación del gran rey. Primo, me ocuparé de Thorstein. No, no quiero involucrarte en este lamentable asunto. Tal vez acepte plata para dejarnos en paz. Durante una o dos semanas, pero luego volverá a las andadas. Yo puedo deshacerme de él, para siempre. Eivor, esta no es tu lucha. Por todos y cada uno de tus dioses, Varid. Deja que Eivor te ayude. Varid, desde este momento mi brazo es el tuyo. Haré lo que haga falta para ganarte la sonrisa de Flann. Eivor, nunca había sido tan feliz. Tu familia salvó a la mía hace años. Sería justo corresponder asegurando tu trono. Comenzaré con Thorstein. Resulta que Siegfried... Podría saber algo. Estuvo con la banda de Thorstein. Por desgracia es cierto. Buscadlo mañana en el mercado. Le gusta recuperarse allí tras las noches de juerga. Empezaremos a forjar un vínculo con el gran rey Flann al salir el sol. ¡Gracias! 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 Barry dijo que Siegfried estaría en el mercado Tengo que preguntarle por Thorstein